Sánchez se queda en la Moncloa porque la moción de censura de Vox no ha salido adelante. Tras dos días de debate, este miércoles se ha votado la moción de censura presentada contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames, economista y exdirigente del Partido Comunista, como candidato a la presidencia. Esta moción solo ha contado con 53 síes, 201 votos en contra y 91 abstenciones. Recordemos que la moción de censura es un procedimiento parlamentario que permite al Congreso quitar la confianza al presidente del gobierno y forzar su dimisión, lo que implica el cese del gobierno. Vox la presenta por segunda vez pretendiendo convocar elecciones inmediatamente.